El gobierno israelí y Hamas han confirmado este jueves el alto el fuego después de aceptar la propuesta de mediación de Egipto para una tregua bilateral que entrará en vigor a las 2 horas local del viernes, las 11 de la noche GMT del jueves. Así lo ha anunciado el ejecutivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en el que pide que el alto el fuego sea sin condiciones. Por su parte, el portavoz del movimiento islamista Hamas en Gaza, Hasem Qasem, ha confirmado que la tregua con Israel es mutua y simultánea tras haber obtenido garantías de los mediadores de que la agresión contra Gaza se detendrá. Con el alto el fuego se pondrá fin a 11 días de escalada bélica entre el ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza, que se ha saldado con 232 muertos en la franja y 12 en Israel. Los miembros del Gabinete de Seguridad, entre los que estaba el jefe del Estado Mayor y altos mandos militares, han acordado aceptar la propuesta de Egipto de cesar las hostilidades tras alabar lo que consideran grandes logros de Israel en la campaña militar en Gaza. Los rumores sobre esta posible tregua habían cobrado fuerza en las últimas horas, especialmente después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocara esta misma tarde a su gabinete de seguridad, a pesar de mostrarse partidario la víspera de continuar con la ofensiva. Esta mañana un portavoz del movimiento islamista jamás aseguró que la tregua probablemente tendría lugar pronto, cuando desde hace días los mediadores internacionales, especialmente Egipto y la ONU, han intensificado sus esfuerzos para restablecer la calma tras 11 días de violencia. El actual enfrentamiento, que comenzó el pasado 10 de mayo, se ha cobrado ya la vida de al menos 232 palestinos en la franja, incluidos 65 niños y 39 mujeres, y ha causado más de 1.900 heridos víctimas de los intensos bombardeos israelíes. En el otro lado, en Israel, 12 personas, incluido dos menores, han muerto como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde el enclave por parte de las milicias palestinas. El ejército israelí volvió a bombardear este jueves múltiples objetivos del movimiento islamista jamás en la franja, desde donde continuó el disparo de cohetes hacia las comunidades israelíes colindantes, que incluyó un misil antitanque contra un autobús, llegando a los 4.340 lanzamientos desde el inicio de la escalada.